Un nuevo caso de secuestro sacude al sur del Cesar. Cristian Serrano, un ganadero, fue secuestrado por un grupo armado en su finca Villa Juliana en Río de Oro. El gremio de ganaderos manifestó su rechazo frente a la situación. Las autoridades investigan el caso con la información recolectada. La ola de violencia sigue acechando el sur del Cesar. En las últimas horas se registró el secuestro del ganadero Cristian Serrano en la finca Villa Juliana, Vereda, Los Ángeles, Río de Oro, Cesar, al momento que llegaba a cumplir con sus labores de rutina. El hecho fue confirmado por el presidente ejecutivo de la Federación de Ganaderos, José Félix Lafoury, quien lamentó este nuevo secuestro perturbando la tranquilidad y el desarrollo de las actividades económicas de personas que contribuyen con el crecimiento de los territorios. «Alertamos a las autoridades, al gaula de la policía y al gaula militar para su pronta liberación. Solidaridad con sus familiares. Desde Fedegan estaremos atentos a cualquier información», aseguró. Eduardo Esquivel, secretario de gobierno del Cesar, manifestó que al lugar llegó un grupo de personas armadas, amedrentaron al ganadero, lo amarraron y se lo llevaron de su propia finca. Este nuevo caso de secuestro ha incrementado la preocupación entre los ganaderos y propietarios de fincas en el sur del Cesar, quienes temen por la creciente inseguridad y la ola de secuestros que afecta a la región. Serrano no es residente del municipio. Sin embargo, el impacto de su secuestro genera temor y alerta entre la comunidad rural que se siente atemorizada por el accionar de grupos armados al margen de la ley. No es posible hablar de paz, mientras los ganaderos seguimos siendo víctimas de secuestros y asesinatos. Toda nuestra esperanza está con ustedes, militares y policía. Desde Fedegan rechazamos de manera vehemente este acto criminal contra un trabajador del campo colombiano y mucho más que haya sido privado de la libertad por un grupo guerrillero que habla de paz y acuerdos mientras comete este tipo de actos inhumanos. Los ganaderos seguimos siendo el objetivo de la delincuencia, expresó Fedegan. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.